Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Un día volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he intentado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me había volado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he intentado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he intentado yo La vida es así No la he intentado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí La vida es así No la he intentado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he intentado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he intentado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he intentado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he intentado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así No la he intentado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he intentado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! ¡Adiós! No la he intentado yo No, 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 no... Gracias por ver el video